de la ciudad de Asunción. Que es la Maratón Internacional de la ciudad de Asunción en su aniversario número 10. A ver, ¿qué nos puede contar sobre los competidores que van a estar, sobre más detalles de lo que va a ser esta competencia? Bueno, que realmente esta va a ser la mayor maratón que ya realizamos en 10 años. Porque además de ser maratón internacional de 42 kilómetros y 195 metros, vamos a tener el campeonato sudamericano de media maratón. O sea, los mejores exponentes de todo nuestro continente van a estar presentes aquí. Ya están llegando unos cuantos. Nuestro gran atleta olímpico, nuestros atletas olímpicos, ya llegaron del exterior para competir el próximo domingo, que son Derli Ayala y Carmen Martínez. Los olímpicos ya están aquí preparándose para el próximo domingo. Además de eso, el pueblo estará acompañando a una distancia de 5 kilómetros y de 10 kilómetros. Tenemos cuatro distancias, o sea, el país entero estará participando. Además, el campeonato nacional de maratón, o sea, de cada estado de nuestro país, estarán viniendo los mejores exponentes de 42 kilómetros. Y ahí vamos a ver quién va a ser el campeón paraguayo de 42 kilómetros. Y yo creo que es una de las únicas oportunidades en la cual Derli Ayala y Carmen Martínez no estarán participando en esta distancia. Entonces, quiere decir que chicos aprovechen para que podamos tener un nuevo campeón paraguayo de maratón. ¿Qué hora es recomendable llegar, Mirta? Bueno, los que van a correr 21 y 42 kilómetros deberían estar para las 4 de la mañana, para, bueno, por el tráfico, para estacionar su auto y después el calentamiento. O sea, la concentración va a ser a las 5 menos cuarto a la alargada y a las 5 punto se larga. En la costanera, las dos distancias largan juntamente, siendo que los de élite estarán en la línea de frente y después vienen los demás participantes. Tenemos en la distancia de 21 y 42 kilómetros, tenemos 1.500 participantes. ¿Va a estar habiendo premios para esto? Sí, premios en efectivo hay para los participantes de 42 kilómetros, del primero hasta el quinto lugar. Y para todos los ganadores en sus categorías, tenemos una obra de arte de pistilio. O sea, por primera vez los trofeos serán obra de arte en conmemoración, claro, que los 10 años, no podía ser menos. A ver, podemos observar ahí en imágenes lo que va a ser el trayecto de Mirta. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? Bueno, que salimos en la costanera, de la costanera del río Upané, ahí donde es la llegada, y vamos hasta el final de la costanera norte. Después volvemos y subimos General Santos. General Santos hasta Mariscal López. Mariscal López, 21 kilómetros, se dobla a la derecha y a la izquierda los de 42 kilómetros. También, por otro lado, ¿habrá puntos de hidratación? Ah, tenemos a cada 2 kilómetros, tenemos puntos de hidratación. Y a partir de los 20 kilómetros, tenemos bebidas isotónicas. Y en el 21, tenemos alimentación para los de 42 kilómetros. ¿Algún consejo para estos corredores que van a estar el domingo? Bueno, el consejo para los corredores, yo creo que la mayoría, los de la élite, los que van a correr 42 y 21, ya saben que todas las recomendaciones que tiene para el pueblo, es lo que yo quiero dar recomendaciones, para aquel que va a asistir o que no va a correr y que va a salir a esa hora. Entonces, lo que nosotros pedimos es un poco de paciencia. La Avenida General Santos se va a cerrar exactamente a las 4 y media de la mañana y creo que para las 5 ya estará habilitado. Pero Mariscal López estará cerrado en una mano, tanto en la parte hacia el ferrocarril, como Mariscal López dirección a la municipalidad. Allí estaremos cerrando hasta que pase el último en la municipalidad y se cierra la mano derecha y se retorna por la mano izquierda, volviendo hacia el centro. Venimos hasta el centro, hasta Montevideo y en Montevideo bajamos nuevamente a la costanera y la costanera se retoma hasta la costanera norte, donde allí se vuelve al punto de partida. Mirta, por todo lo que le representas en el deporte de la maratón, ¿puedes darle un mensaje a los televidentes, a tus seguidores que te están viendo? Bueno, yo creo que lo que nosotros tratamos de transmitir, hace 20 años estamos trabajando en esto, en el Paraguay Maratón Club, es que tenemos que mejorar nuestra calidad de vida a través del deporte. La forma más fácil es haciendo, caminando, corriendo y es la actividad deportiva más económica. Uno teniendo un calzado deportivo, uno puede ir a ser parte de cualquier evento o de correr en los parques. Nosotros actualmente, a todas las personas mayores de 60 años, no le cobramos las inscripciones, pueden hacer parte de nuestros eventos. Entonces invitamos a todas las personas que se animen, generalmente los aposentados, las personas mayores, se quedan en sus casas. No, vamos a salir de las casas, vamos a salir a caminar. Esto es salud, es un cambio de vida que se le da a las personas mayores. Y bueno, también un poco de educación a nuestra gente, porque yo comencé a correr hace 25 años atrás y éramos 5 mujeres y 80 hombres. Y salíamos a las calles y la gente se molestaba, nos retaban, nos decían, ustedes no tienen nada que hacer y no es eso. Nosotros tenemos que concientizarnos que el deporte es salud, mejorar tu calidad de vida. Entonces no es que no tenemos nada que hacer. Trabajamos, hacemos otras cosas, pero mejoramos nuestra calidad de vida a través del deporte. Y eso es lo que queremos transmitir, que el deporte es salud. Y hoy en día nosotros tenemos en el Paraguay más de 30.000 personas que ya participaron en alguna carrera. Para lo que comenzamos hace 25 años atrás, yo creo que la contribución que nosotros dimos con el ejemplo y con la actividad que nosotros desarrollamos, mejoramos la calidad de vida de muchísima gente. Hicimos felices a muchas personas que hoy en día nos reconocen del cambio de vida que tuvieron a través del deporte. Y a eso queremos invitarle a la ciudadanía. Hacer deporte, hacer parte de esto, esto es educación, es salud. Y nosotros también con los eventos deportivos que hacemos internacionales, estamos contribuyendo con el país porque traemos turistas extranjeros y son divisas que están entrando al país. En un fin de semana como esto, ustedes no tienen idea de cuánto de divisas está entrando al país. Entonces queremos demostrar a estos turistas que nosotros amamos al deporte, que amamos que vengan a conocer nuestro país. Entonces, tratémosles bien, vamos a salir a las calles, alentarles a esta gente que viene de lejos para conocer nuestro país. También es turismo, es deporte, es salud y es turismo. Y es divisa para nuestro país. ¿Hay un límite de edad para esto? No hay límite de edad porque nosotros tenemos categoría de 70 años para más. Y la mayoría de los extranjeros que vienen son personas mayores, son jubilados, que están paseando por el mundo o por Sudamérica para tener una actividad y qué mejor que una actividad deportiva. Y vienen con toda la familia porque normalmente un corredor viene con la esposa, con los hijos, algunos hasta con los nietos. Bueno, Mirta, estamos cortos de tiempo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas contado sobre esto y le invito también a todos los paraguayos a que estén lo que es el día domingo, a alentar a todos y cada uno de ellos que van a estar compitiendo y también a ir sudando un poquitito y es bueno también para la salud. Gracias por el tiempo, Mirta. Gracias a ustedes. Y le esperamos el domingo o para participar o para alentarnos. Muchas gracias. Bueno, ahí te vemos a Mirta Doldán hablando un poquitito de lo que va a ser la amiga este fin de semana, el día domingo. De momento vamos a hacer un cierre de las informaciones deportivas, pero en breve continuamos con más Paraguay Noticias. ¡Gracias!